Fantastic Show presenta Selena Gomez se orinó en un concierto La cantante Selena Gomez se ha convertido en un blanco perfecto para los grandes críticos del mundo Pero sus éxitos han hablado por sí solos, pues sus fans la respaldan La querida Selena Gomez también le gusta disfrutar del show de otros artistas Y durante una entrevista con Kiss FM Reveló que tuvo un terrible accidente cuando asistió a un concierto Mojó sus pantalones Todo ocurrió durante un concierto de Ed Sheeran en el Hollywood Ball Selena Gomez decidió acompañar a sus amigas a disfrutar de la música del pelirrojo británico Pero había tanto tráfico que no alcanzó a llegar al baño y se orinó en los pantalones A mí y a mis amigos nos encanta ir a conciertos en casa y Ed Sheeran estaba tocando en Hollywood Ball Había mucho tráfico y estaba muy incómoda, digamos allá en esa área Dijo señalando hacia abajo En risas terminó de contar su vergonzosa experiencia Entonces diré que fue la primera vez que quizá ensucié un poco mis pantalones Y no estaba tan emocionada Pero no quería irme Así que pensé que iba a ponerme un pequeño suéter amarrado a mí Y lo hice durante todo el concierto 2019 le ha sonriido a Selena Gomez Pues desde haber pasado un par de años con varios problemas Desde las complicaciones provocadas por la enfermedad del lupus que padeció La tormentosa relación con Justin Bieber Hasta la crisis emocionales que había pasado le causaron muchos problemas Selena Gomez incluso hospitalizaba en una clínica psiquiátrica en 2018 Esto debido a un episodio de depresión y ansiedad Que sufrió a causa de algunas complicaciones con un trasplante de riñón Tras alejarse de las redes sociales y las cámaras Selena Gomez regresa con todo a la escena musical Con un nuevo álbum inclusive Cuyo slogan hace referencia a este turbuloso capítulo de su vida Honesta Vulnerable Rara El próximo 10 de enero El mundo escuchará por primera vez La canción que fue inspirada en esa época tan oscura de su vida Pero ya hubo alguien que tuvo la exclusiva Y se trata nada más y nada menos De su gran amiga Taylor Swift Selena Gomez Confesó que Taylor Swift Fue uno de los apoyos más generales que tuvo durante sus momentos tan difíciles en su vida Y siempre estuvo ahí para ella Por lo que era esperarse que yo fuera la primera a escuchar este álbum completo La ex chica Disney Relató como fue la experiencia de Taylor Swift y su madre Andrea Swift Al escuchar el primer sencillo Loads you to love me Ha sido una de las mejores experiencias Porque ha sido su amiga Desde hace una década Y quiero mucho a su familia también Puso la canción Y ella y su madre Simplemente empezaron a llorar Y a llorar Estaban llorando porque se sentían orgullosas de mí De que haya entrado completamente en una vida nueva Sin involucrar las cosas horribles El abuso El caos emocional Sentí un gran alivio Son como una hermana y una tía para mí Siento genial que las personas que amo lo vean así Reveló Selena Gomez ¿Pero tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios Yo soy Carto Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!